Hola mis amigos del Tour, es un gusto realmente estar junto a ustedes, como siempre les digo, estamos hoy, ¿el día de qué hoy? El día del trabajador, un feliz día para todos los trabajadores, les deseamos que pasen bien, lo más importante, estamos trabajando, no importa, hay que trabajar y trabajar para seguir como todos los días. Bueno, hoy un programa que cuenta con, ¿cuántas? con 10 importantes carreras, ¿sí? Ya se va a venir la primera carrera donde va a correr 220 metros, El Gurí versus Soñadora. Ya estamos en La Guardia, ahí lo vemos a Soñadora que va a correr 220 metros, de Gabriel de la Guardia con ese, lo tenemos, Ortiz, sí señor, Ortiz en la montura, va a correr a Soñadora, primera carrera versus el Gurí de Sanque de la Guardia. Allá vemos al Gurí y ya va para la pista, mejor dicho, a las gateras, los de la primera carrera. ¿Todo listo? Completaron los partidores, el Gurí Soñadora de la primera carrera 220 metros. Gracias, loco, gracias. ¡Largaron el Gurí Soñadora! Ahí lo vemos a Soñadora, ahora pasa a comandar el Gurí y cruzaron el disco. ¡Gurí Soñadora! Marcador oficial de la primera carrera ganó el Gurí, segundo Soñadora, 220 metros conforme se paga. Vamos con los de la segunda carrera de la tarde, 180 metros. Ahí vemos Reina de Oro, Germán de la Guardia, con Alexander en la montura. Ahí vemos al siguiente, ese es Andariego, Joaquín de Oro Verde con el más simpático de los jockey, Coquito Alteriza, que está de moda en instantes. Se viene, se viene, se viene la segunda carrera de la tarde. ¡Feliz día, Coco! Gracias, igualmente a él. Saludos para mi novia, que es el feliz día también. ¡Ay, tiene novia también, Coquito! ¡No puede ser! Completaron los partidores de la segunda carrera. Reina de Oro con Alexander Piedra Buena y Andariego con Coquito Alteriza. ¡Largaron la segunda carrera! ¡Andariego y Reina de Oro! Ahí vemos Reina de Oro con Alexander y cruzaron el disco. Estamos con Mari, la dueña. ¡Felicitaciones, Mari! ¿Qué va a ser? No te gusta, pero tengo que felicitarte. Vení. Acá está el dueño. Bueno, ¿cómo te llamás? Bueno, ganaron. ¡Felicitaciones! ¿Sí? Bueno, listo. ¡Felicitaciones, Alexander! Bueno, la probaste y quería corcoviar. Es muy novita. Tiene un año y medio, me dijeron. Sí, sí. Fue un morgaterioso, corcoviar un poco, ¿no? Porque le apreté la boca. Después cuando le largó de tranqui, ¿no? Había que aflojarle un poco el arriendo, ¿no? Bueno, feliz día. Gracias. Chau, chau. Acá está el ganador. El ganador de la segunda carrera. Se llama Reina de Oro, Germán de la Guardia con Alexander. Segundo, Andariego. ¡Ya están los de la tercera carrera, 200 metros! ¡Ahí vemos a Chavito! ¡El cuidado del gringo! ¡El marco! ¡Dónde va a correr versus Sicario! ¡Y ahí lo vemos a Sicario! ¡El cuidado de Mario de Ruta 1! Con Alexander, Piedra Buena. En instantes se viene, se viene la tercera carrera, 200 metros. Auspicia, Parrilla el Coro. Esto queda en Entre Ríos, calle Gualeguachú. Y 3 de febrero, Parrilla el Coro acompañando... Aquí están los chicos saludando a las cámaras de cruzar en el disco. Toda la gente. Completaron los partidores de la tercera carrera, 200 metros. Donde corre Sicario y Chavito. ¡Largaron! Sicario y Chavito. Ahí lo vemos a Sicario con Alexander por 2. Segundo Chavito. Alexander, ¿es tu día hoy? ¿Tu día? ¿Ya van... ¿Corriste dos y ganaste las dos? Sí, ahora nos queda una más con el bomba ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Bueno, ganaste bien. Gracias, gracias a Dios. ¿Le querés dedicar a alguien? Se lo dedico allá a mi abuela y a su marido, Miguel Pinto, que están todo el día con el caballo. Son los que cuando yo no puedo ir, mi tío lo varía. Y van a agradecerle a ellos que me dan la confianza. Acá mi tío Mario también. Listo. Ahí estamos, gracias. Listo, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Ariel. Bueno. Ahí está el ganador. Sicario. ¡Oh, Sicario viejo! De la tercera carrera. Segundo Chavito. Regresando los de la cuarta carrera. Ahí vemos a Bomba Plus con Alexander Piedrabuena. 320 metros que va a correr. ¿Con quién va a correr? Con Niña Guapa. Bueno, acá están muy cerca. Van a correr en contra. Ya les voy a decir. Ya se viene. Y acá está la entrerriana. Mirá. Petrolero del Brete, Entre Ríos. Versus Toyamari. Tan cerquita. No sé quién va a ganar. El que gana paga la copa. ¿Sí? Ya ingresó Niña Guapa con Daniel Villalba. Saludando las cámaras. Cruzaron el disco los muchachos. Suerte. Recibe el corte Niña Guapa de Bomba Plus. En los 320 metros. Completaron los partidores. Los de la cuarta carrera. 320 metros. La distancia. Bomba Plus le da el corte a Niña Guapa. Largaron cuarta carrera. 320 metros. Bomba Plus con Niña Guapa. Bomba Plus por varios cuerpos sobre Niña Guapa que usaron el disco. Acaba de ganar Bomba Plus. Y sigue la racha, sigue la racha, sigue la racha, sigue la racha. 3 de 3, Alexander. Gracias a Dios pudimos meter las 3. Acá dedicarle el triunfo a Mario que me da la confianza siempre. Teniendo caballitos y lo seguimos buscando va a hacer algo. Bueno, felicitaciones. 3 de 3. Esto no se da todos los días muchachos, es el Día del Trabajador. Llevamos la cámara, don Ariel. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Bomba Plus viejo no va! Bien, bien, bien. Ganó Bomba Plus. ¡Bomba Plus viejo no va! Ya están haciendo el paseo los de la quinta carrera, 300 metros. Petrolero, el cuidado de Brian, del Brete, dentro de Río, ha venido acá a Santa Fe. Va a ser conducido por Jonathan Santana. Ahí vemos, Doña Mari, bode del Besia, Santa Fe, que va a ser conducido por Lázaro Ariel. Bueno, por ser el Día del Trabajador, hay mucha, mucha gente acá. Mucha gente presente acá en las carreras de la Guardia. Repetimos, por ser el Día del Trabajador y mucha gente, sí. Petrolero, a Petrolero, dentro de Río, con Jonathan Santana. Se viene, se viene la quinta carrera. Sí, 300 metros. Donde corre Petrolero, que lo veíamos ahí, dentro de Río, con Doña Mari. Ahí la vemos a Doña Mari. Bode del Besia, Santa Fe, que va a ser dirigido por Lázaro Ariel Sánchez. Ya ingresaron los de la quinta carrera. Petrolero y Doña Mari. ¡Largaron Doña Mari Petrolero! Doña Mari, cruzaron el disco. Felicitaciones, felicitaciones una vez más. Bueno, no es fácil ganarte acá. Porque a lo mejor los animales tuyos están acostumbrados a la pista. Se acostumbran a variar y todo. Puede ser, puede ser, pero es un caballoneo, viste, que por ahí pegan un salto, son potrillos, viste. Y por lo menos crees que mejoró bastante el disco, viste. Para divertirnos, para pasar el día, nos va a servir. Sí, bueno, y feliz día, feliz día. No, gracias igual a usted. No, por favor. Acá seguimos. Felicitaciones, estamos acá. Felicitaciones, chicas. Felicitaciones. Bueno, andan todos. Felicitaciones a toda la gente. Don Hugo. Sí, señor. Felicitaciones una vez más. Otro triunfo más. Sí, sí, un cuadro gratis por los premios. Mire que esto lo está escuchando todo el mundo. Bueno, marcador oficial de la quinta carrera ganó Doña Mari, segundo petrolero. Sí, señor. Con la monta de Lázaro Ariel Sánchez, conforme se paga la quinta carrera. Ya estamos en la siguiente carrera. Estamos donde corren 300 metros Pantera, Chiri del puesto. Y vemos imágenes de la cantidad de público que estuvo acá, que está acá, mejor dicho, presente. Allá a lo lejos lo vemos a Mariposa, Fajet de las Flores, con Jonathan González. Ahora sí, vemos a Mariposa, Fajet de las Flores, que va a correr versus a Pantera Chiri del puesto. En el instante se viene, se viene. La siguiente carrera, Mariposa versus Pantera. Completaron los partidores, los de la siguiente carrera, donde corre con el número uno, Mariposa. Fajet de las Flores versus Pantera Chiri del puesto. ¡Largaron Mariposa y Pantera! ¡Mariposa y Pantera! Acaba de ganar Mariposa con la monta de Jona González. Felicitaciones, Jona. Gracias, Jona. En el día del trabajador. Sí, nos vino al pelo hoy. Bueno. Para demostrar un poco. Gracias, güey. Felicitito, güey. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Vale, negro, vale, negro! Aquí está el ganador de... Donde ganó Mariposa, segundo Pantera. Fue ganada por medio, medio cuerpo. ¡Vamos a la Josa! Ingresaron a la pista los de la siguiente carrera. 300 metros, la distancia. Ahí va el entrerriano, defendiendo los colores. Estamos, nos encontramos, sí. No, no, tenemos que saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bueno, ya probaron suerte, no los ha acompañado la suerte. Así que ahora hay que probar de vuelta. Esperemos que sí, que en esta sí. Bueno, gracias. Que pases bien. Igualmente para este. Seguimos, seguimos. 350 metros. Donde corre Rastafari de Alcide de Malco. Chicharrita, Lautaro de Esperanza y Chamullero, Brian del Brete. En instante se viene, se viene. 350 metros la distancia. Ya completaron en la pista. 350 metros, Rastafari de Alcide. Chicharrita, Lautaro de Esperanza y Chamullero, Brian del Brete. En instante se viene, se viene. Directamente los partidores, Chamullero, que van a Gatera 3 de Brian del Brete. Dentro de Río, con Jonathan Santana en la montura. Completaron los partidores. 350 metros. Rastafari, Chicharrita y Chamullero. Largaron. Rastafari, Chicharrita y Chamullero. Y cruzaron el disco. Ganador, Rastafari, que ganó por la cabeza. Felicitaciones, señor. Gracias, pa. Felicitaciones. Gracias, Ariel. Felicitaciones. Gracias. Bueno. Dani, carrerón y medio. Bueno, Ariel. ¿No se sabe cómo ganaste? Sí. La cabeza ganó. Sí, vi la ventajita ahí. Un carrerón bárbaro. Pero bueno, la verdad que se dio y bueno. Linda carrera, linda. Listo, listo. Gracias. Gracias, Ariel. Ahí estamos con la barra de Rastafari que se impuso sobre Chamullero, conforme se paga. Ahí va Don René, el de Rafaela, que va a correr en el Clásico ahora. Ahí lo vemos. Acá lo vemos Don René de la ciudad de Rafaela. Y ahí está el de Yrigoyen. Ya están haciendo el paseo los dos. De este gran clásico que se va a correr acá. Séptimo, séptimo de carrera. Gran clásico, muchachos. A ver los dos de Yrigoyen y de Rafaela, muchachos. Esa rima, los compañeros remates. Estos son los del Clásico. Gran clásico, muchachos. Ahí está. Don René y Pajarito. Ah, muy bien. Don René y Pajarito son los que van a correr. Se viene el plato fuerte de la tarde. Ahí lo vemos a Don René en el cuidado de Nego de Rafaela. Con Ezequiel Scott en la montura en el día, el trabajador. Míreme para frenero. Suerte, suerte. Ahí estamos viendo a la gente de Rafaela. Ahí está la gente que ha venido a visitarnos acá. Suerte para todos. La gente saluda, la gente saluda. Después se van a ver todos. Así que... Aguante Entre Ríos. Aguante. El representante de Rigoyen, Pajarito con Ema Rodríguez, la montura. En el instante se viene este gran Clásico de la tarde. Hoy en el día, en honor a los trabajadores. Y hablando de trabajadores, allá están los hermanos Tarragona, Vero. Y saludó. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! La Vero le viene ganando todos los fines de semana. Pajarito y Don René ya están en la gatera. Hay orden de largada. Todo listo, puede largar. El 6, estaremos en la loma. El 7, en el hipódromo de las flores. El 25, en Rafaela. ¡Largaron! Pajarito y Don René, el Clásico de la tarde. El Clásico Día del Trabajador. ¡Largaron! ¡Carrera! ¡Entre Don René y Pajarito! ¡Don René! ¡Segundo Pajarito! ¡Y cruzaron el disco! Ahí lo vemos al ganador de este gran Clásico Día del Trabajador. ¡Don René! ¡Felicitaciones! ¡Esequiel! ¡Esequiel! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Che! ¡Se nos dio! ¡Se nos dio! Ganaron el Clásico Día del Trabajador. Bueno, felicitaciones. ¡Listo, por favor! ¡Ahí está el ganador! ¡Nego! ¡Disculpame, ahora estamos! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Ariel! ¡Gracias! ¡Bien, bien! La primera vez que vienen... ¡Bien, bien! Bueno, y se llevan el triunfo. ¡Sí! El Clásico Día del Trabajador. Es un caballo muy noble. Muy noble. ¡Listo! ¡Bienso con los años que tiene! ¡Listo! Muchas gracias por este momento. Seguramente al festejo. Fue conducido por Esequiel Escota. ¡Aberúna, Jailu! ¡5.38! ¡Se nos pueden mover un poquito! ¡Se nos pueden correr! ¡Se nos pueden correr! ¡René de viejo! ¡No, entonces! ¡Bien! 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 ¡Vamos rimando, rimando, rimando! ¡Presentando, haciendo el paseo! ¡Hola, Renata Perico! Estamos con los de la novena carrera. Vemos a Perico, el cuidado de Baudet del Besia con Lázaro Ariel Sánchez en la montura. Y ahora vemos a la Renata, el cuidado de Ike de Saladito. En instantes se viene, se viene la novena carrera, 310 metros con Esequiel Escota en la montura. Completaron los partidores de la novena carrera, 310 metros, Perico y Renata. ¡Largaron! Novena carrera, 310 metros, Perico y Renata. ¡La Renata! ¡Ferico y cruzaron el disco! ¡Ferico y cruzaron el disco! ¡Ferico y cruzaron el disco! Marcador oficial de la novena carrera. ¡No, no tires! De la novena carrera ganó Perico, segundo la Renata, con la monta de lazo Ariel Sánchez. Conforme se paga la novena carrera. ¡Ferico y cruzaron el disco! ¡Ferico y cruzaron la pista de la décima carrera! ¡Donde corre la Tití Juancho Local! ¡Manuelito O'Aqui de Colastiné! ¡Y la bonita Catiro de Rincón! Ahí vemos a Manuelito. Lo vimos recién a la Tití. Y la bonita. En instantes se viene la décima carrera. 300 metros de Potrillos. Completaron los partidores. Los de la décima carrera. Potrillos. La Tití, Manuelito y la bonita. ¡Largaron! Décima carrera de Potrillos. La Tití, Manuelito y la bonita. Marcador oficial de la de Potrillos. Décima carrera. Décima carrera. Ahí vemos al ganador de la tarde. ¡Manuelito! Segundo, la Tití. Tercero, la bonita. Felicitaciones, felicitaciones. Una muy buena tarde, ¿no? Sí. ¿Sí? No hay dos sin tres. Se van, se van muy contentas las hermanas. Sí, muy contentas. Bueno, con el abuelo. Suerte. Chao, chao. Por favor. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Ya estamos en la última carrera tarde. 200 metros, la distancia. Ahí lo vemos al Chelo. Cuidado de tape con la Tine. Mano a mano con Furia. En instantes se viene la última carrera. 200 metros. Completados los partidores, los de la última carrera. 200 metros, donde corre Furia versus el Chelo. Y ahí el barreto. Sí, señor. Atención, atención. La última carrera. Furia y el Chelo están a las gateras. En instantes se viene, se viene. La última carrera. Largaron. Última carrera de la tarde. Furia y Chelo. Chelo viejo. Se impuso Chelo en la última carrera. Chelo viejo. Ahí estamos con el ganador de la última carrera. el Chilo, si señor se impuso sobre furia bueno, estamos con Eduardo que ganó con el Chilo, así que felicitaciones Eduardo bueno, gracias a usted amigo Ariel y bueno, vio que se acuerda que yo le había dicho una vez que iba a venir con un potrellito y tenía la suerte de poder conseguir uno entre medio de un amigo, y bueno, el caballito pintó a correr bien, es la primer carrita que él tiene y bueno, el otro muchacho también me hizo la guante porque lo quería probar también al caballo, así que tuve la suerte y gané Eduardo, un gusto y que termine bien tu día el Día del Trabajador, igualmente para usted amigo y que tenga un feliz día y que tenga buen regreso a su pago gracias, estamos con los ganadores de la última carrera rebelde con la monta de Claudio Ortiz y toda la gente acá a la barra bueno chicos que terminen bien el Día del Trabajador suerte felicitaciones gracias, gracias Ariel venimos de un parate con el caballo tenemos unos problemitas así que hoy para probar el caballo lo corrimos y tuvimos suerte excelente, gracias a ustedes chicos que terminen bien Claudio, terminaste ganando última carrera de la tarde y ganaste bien sí, bien, por lo menos hizo un cosito medio mal un percance de una gatera que largó medio mal ¿viste? y después se puso a correr por lo menos se nos dio perfecto así terminamos esta jornada hípica acá primero de mayo el Día del Trabajador en honor a toda la gente que ha trabajado así que estamos acá ¡Gracias! ¡Gracias!